hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo instalar y configurar un mami un mami es un sistema de analítica y estadísticas web sencillo fácil de usar que respeta tu privacidad es desarrollado en node.js y permite almacenar la información en mysql o postgre sql es liberado bajo la licencia permite y su y su código fuente está disponible en github aquí tenemos las características de un mami no voy a ahondar mucho en las características porque voy a dejar el enlace de la entrada de mi blog en la descripción de este vídeo principales características analíticas simple sitios web ilimitado evitan los bloqueadores de anuncio es ligero permite crear múltiples cuentas incluso se pueden compartir los datos con otras personas tiene una interfaz adaptable a dispositivos móviles y bueno usted es el propietario de los datos y de su información además no recopila ninguna información de identificación personal y anonimiza todos los datos recopilados vamos a usar una máquina virtual con alpine linux para ejecutar todo este procedimiento lo primero que vamos a hacer es instalar el no de js y el no de package manager yo voy a acomodar aquí voy a acomodar aquí la voy a acomodar la las pantallas para tener mejor visibilidad y como pueden ver esto es un alpine linux una máquina virtual y el primer paso que vamos a hacer es instalar nuevo de js y no de package manager en la descripción del vídeo dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre cómo instalar al un servidor alpine linux luego vamos a instalar git porque vamos a configurar un mami desde el repositorio oficial desde de github por lo tanto instalar e instalamos kit luego pasamos al directorio crv probamos nos movemos al directorio crv y allí vamos a crear el directorio app s nos movemos al directorio app s y aquí vamos a clonar el repositorio es muy rápido pasamos nos movemos al directorio mami y vamos a instalar la dependencia mientras se instalan la dependencia yo voy a instalar maria db esto voy a conectarme a la máquina virtual 249 y voy a instalar maria db y maria db klein inicializamos el servidor de maria db luego luego iniciamos el servidor lo iniciamos comprobamos el status o el estado el estado en la descripción del vídeo dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre cómo instalar maria db en alpine linux este script lo podemos ejecutar para mejorar la seguridad básica del servidor de base de datos yo voy a obviar este paso no lo voy a ejecutar ahora nos vamos a conectar al servidor de base de datos creamos la base de datos creamos el usuario y le damos todos todos los permisos sobre esa base de datos aquí ponemos una contraseña simple porque es a porque es una demostración en un servidor de producción por supuesto no use una contraseña tan débil si no use una contraseña fuerte desde aquí le estamos diciendo que este usuario se puede conectar solo desde localhost usando esta contraseña desde localhost lo que quiere decir que nuestro servidor de aplicaciones en este caso caso no de js y el servidor de base de datos están en el mismo servidor físico en la misma máquina virtual o en el mismo vps bueno ya hemos vamos a ejecutar este comando y aquí vamos a pasar a decir que ya hemos instalado todas las dependencias pero vamos a ejecutar un audit por acá nos quedamos un npm audit fix para corregir problemas de seguridad con las dependencias y aquellos digamos aquellos fix aquellos fix que no que no rompen digamos la compatibilidad del sistema con el sistema en este caso con un mami ya hemos instalado todas las dependencias creamos el usuario ahora le asignamos todos los privilegios refrescamos los privilegios y salimos lo próximo que vamos a hacer es desde aquí vamos a crear las tablas para ello el los desarrolladores de un mami nos dan un script que nos facilita el trabajo y por supuesto aquí vamos a usar el usuario mami la base de datos mami debe y aquí vamos a entrar la contraseña que pusimos perfecto perfecto ahora debemos configurar el la la conexión a la base de datos para ello usamos el fichero punto environment que yo lo voy a crear directamente aquí y vamos a poner aquí la los parámetros de configuración como yo estoy usando maria db voy a usar el driver mysql umami la contraseña un dos tres un dos tres localhost 3306 umami db aquí podemos poner un valor que generemos con python3 quizás no tenga python3 ejecutando esta función bueno la puede puede poner una variable una cadena arbitraria aquí no yo le voy a poner un dos tres pero puede generarla usando python y ejecutando esta sentencia de python una vez que tenemos esto vamos a construir la aplicación con npm build bueno en realidad parece que tengo un error sería npm run build y mientras se va compilando yo voy a instalar el engine en la descripción del vídeo dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre cómo instalar engine x engine x en alpine linux vamos a instalar netcat apk ceres netcat bsd tengo que arreglar vamos a actualizar esta parte en el blog vamos a actualizar esta parte en el blog bueno ya hemos instalado toda la dependencia hemos construido nuestra aplicación y vamos a hacer un start como pueden observar está disponible en la dirección el servidor está escuchando en la dirección 0.0.0.0 3000 yo instalé el el engine x pero en este caso no lo vamos a usar porque porque yo tengo vídeos en el canal que muestra que muestran cómo instalar en engine x como proxy reverso y por lo tanto les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo aquí vamos a acceder directamente usando la dirección ip de la máquina virtual aquí voy a hacer aquí voy a poner 3000 y como pueden observar ya tengo instalada la aplicación pongo admin admin no estoy seguro si admin username username tenemos un problema aquí dice que no se puede alcanzar el servidor de base de datos en localhost 3306 ok perfecto esto es un problema relacionado voy a dar con la configuración de maria de beck creo que está en el blog también vamos a ver esto para iniciar como servicio como servicio como servicio esta es la parte del engine x configurar incluso un certificado de seguridad tengo vídeos en el canal sobre configurar certificado de seguridad en engine x así que dejo los enlaces en la descripción del vídeo toda esta parte está también hay entradas en mi blog al respecto así que no voy a ahondar en estos temas simplemente quiero ver lo del maria de beck creo que está más arriba pero en resumidas cuentas si no lo veo si no está podemos resolverlo porque esto es un problema en la configuración sería mysql 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 pero my.cn si tenemos y tenemos comentar bind address mejor dicho bind address se puede comentar skin networking y reiniciar reiniciar el maria de beck sería service maria de beck restar iniciamos de nuevo la aplicación y vamos aquí ahora sí admin admin incorrect vamos a ver si es admin admin incorrect username and password hasta estaba aquí al final skin networking debe comentar la opción en el fichero a maria de beck servers punto cnf contraseña umami la contraseña es umami sería un min umami como pueden observar este es el dashboard el dashboard y aquí tenemos el dashboard tenemos las configuraciones las cuentas puede crear cuenta yo recomiendo cambiarle la contraseña lo antes posible aquí en profile username change password le cambia la contraseña lo antes posible vamos a ir al dashboard al dashboard vamos a las configuraciones y aquí agrega un sitio web aquí pone un sí un nombre cualquiera aquí pone el nombre de la url de su sitio web y le da save una vez que le da save se le va a generar un código vamos a poner a poner un ejemplo si yo pongo por ejemplo que este es otro de mis dominios libre test punto tics yo le pongo libre test le digo save aquí lo tengo aquí lo tengo y este es el tracking code que es un javascript cojo este javascript lo pego en mi sitio y a partir de ahí ya puedo comenzar a generar generar estadística de mi sitio web puede ir al sitio oficial para que tenga una idea de las cosas que ofrece tenga más información incluso hay un demo que puede observar actualmente yo lo tengo funcionando me gusta mucho me da la información que necesito información de las páginas más vista los los referes y los países digamos que esas son las cosas que más me interesan a mí no necesito tan detallado bueno esto es una alternativa ligera y que me gusta mucho a una alternativa google analytics y por supuesto es software libre respeta tu privacidad también como dije anteriormente esto en un ambiente de producción se debe configurar la aplicación mami se debe configurar y delante se debe configurar un proxy como nginx bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres